Buenos días, viernes, muy media de la mañana ahora a Canaria, ahora que hay uno a lo menos, y ya estamos en el aeropuerto, ya tenemos empalada la bici, que se han portado muy bien los de más deporte canaria, se han portado muy bien, y volvemos a la isla Ibiza. Espera, entonces hay pico y luego una hora y pico. Ya empezamos con las colas interminables. Pues ya estamos en Madrid, son las tres y pico de la tarde, hora española, y vamos a ir a Ibiza, así que, último vuelo, en una hora, comemos un bocadillo y para allá. Vamos a hacer mil cosas. Como veis, ya estamos en casa, ya hemos llegado de este viaje de las islas canarias, y ojo, venimos a hablar de la crónica de el Ironman. Ahí lo tenéis. Finishes, tío, que no es poco, eh. A veces parecen las cosas fáciles, pero no lo son. Bueno, os voy a comentar un poquito la crónica. Ya sabéis todos los problemas que tuvimos, que nos sacaron bastante de quicio, pero bueno, al final, no se puede, es verdad que te toca un poco mentalmente, pero a nivel físico y tal, a ver, el cuerpo estaba, la bici al final estaba, entonces, todo perfecto. Vale, el día, pues en principio muy bueno, no hacía casi bien, de otra comilla, pasé lanzarrote. Una natación en la que yo me metí en el grupo, ya sabéis, de sub-35 minutos. Mi tiempo marcado más o menos era hacer entre 28 y 32 minutos. Hicimos, bueno, es que la salida era así cada 10 segundos de tanda, salimos en el segundo grupo. Bueno, élite hombres, élite mujeres, que estaban obligados a signo preno y nadar y salieron desde el agua. Y luego los grupos de edad, que el primero era grupo sub-35 minutos, y es un grupo que nada muy rápido. Y luego estábamos nosotros y salí encima en la segunda fila del segundo grupo, eso salí bastante rápido. Para hacer una idea, salí el once de la natación, ¿eh? Salí de, o sea, y salimos del agua, salí de una rampita que patinamos un poco, pero bueno, yo tengo suerte y no me caí, hay alguno que sí se cayó. Enseguida nadé, mira que hicimos una tontería de ir con gafas nuevas, que aunque es el modelo que siempre nadamos, claro, no las tenía bien sujetas, pero bueno, al final me las apreté bastante bien, ni me molestaron, ni me entró agua, ni nada, me fueron genial. Sí hay que decir que la ida, el mar estaba como un plato, he notado que el agua era menos salada, y también hay mucha vida marina, peces enormes, que normalmente no se ve tan cerca de la playa. Simplemente era un lap, una vuelta, y tengo que decir que en la ida fui a un ritmo a pies de otros nadadores muy, muy bueno, de hecho quedamos solo tres nadadores, iba a 1'20", 1'23", un ritmo muy rápido para mí, ya que yo quería estar en 1'35", 1'36", bastante rápido, y eso que no había corriente. Y luego ya volviendo se me hizo un poquito largo, o sea, cuando faltaban 400 metros por ahí, se me hizo un poco largo y entonces perdí un poco el ritmo. Pero bueno, salí de el agua en esos 1'900 metros, en 29 minutos y pico, luego una transición larguísima que no me esperaba, que no sé si serían 600 o 700 metros corriendo con el neopreno. Salgo tal, cojo la bici, todo muy rápido, sin calcetines, me calzo a la bici, salgo, y me noto cansado, pero bien fuerte, diciendo, venga, ven, Julio, ahora sin pasarte, bebiendo agua, ya hemos dejado un plato pequeño para salir bien con agua de cadencia, me meto un gel, bebo agua, y veo que encaramos la primera subida, que se supone que es la única subida dura del circuito donde hacemos 3 vueltas. Aunque las vueltas son de 40 kilómetros, la última vuelta es solo subir la subida dura y bajarla. Y subiendo justamente pega un bien taco, y de cara, bueno, la peña bajándose la bici, bueno, brutal, 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 de hecho esa misma subida la hemos hecho el día antes de, que lo habéis visto en los vídeos, el día antes de justamente venirnos a Ibiza, y a ver, es una subida que pica, pero si no te pega el viento de cara, ese bien taco, se sube, subes a 20, a 18, pero pegándonos ese bien taco, me acuerdo que iba a 12, 13 por hora, moviendo pues casi 400W, brutal. De hecho ahí sí que veía que por ejemplo los que llevaban una bici más, un aero de triatlón normal, pero no una cabra, como que subían mucho mejor. Yo personalmente pienso que llevé demasiado plato, porque con ese viento y en esa subida lo pasé muy mal, pero bueno, luego la bajada no se podía aprovechar, porque era una bajada así entre pueblo, llegabas a un pueblo que se llamaba Yaiza y te pegaba de lado, entonces ibas con un poquito de miedo y se te movía mucho la cabra. Y luego volví a pegarte el viento de cara, pero era como un falso ya, que más o menos ibas a 20, 21 por hora, pero más o menos ibas. Luego dabas el primer lap en Timanfalla y ya volviendo, es que iba a 80, 70, 86 por hora moviendo todo lo que había. Acoplado muy guay, es verdad que tenemos que hacer un estudio mecánico porque no vamos bien puesto, nos hemos dado cuenta en esta carrera. Y nada, ya cuando ya di primer lap ya estaba tranquilo, sabía lo que me esperaba, ya sabía que no me tenía que agobiar en la ida, porque la vuelta se recuperaba todo, íbamos a 30, 22 de media. La segunda subida, pues ya me la tuve con más tranquilidad, ahora sí moviendo esos vatios porque iba a lo mínimo que me iba la bici y ahora sí tenía que ponerme encima la bici. Para hacer una idea, al final saqué 30 con algo de media, 3 horas y pico, 90 kilómetros, con 1.600 positivos y moviendo 250 o 146, 47 vatios si me equivoco. Lo tenéis todo en Strava, me podéis seguir en Strava y lo veréis todo. Luego dejamos la bici, muy buen tiempo, fijaros, al final hicimos 3 horas 40 creo que fue, entre natación, transiciones y todo. Luego una transición larga, otra vez en la bici y luego nos bajamos a correr muy rápido con el zapatito y nos bajamos a correr sin ganas, tío. Las patas iban, pero sin ganas, o sea, no tenía ganas de sufrir nada. Pegaba un poco el viento en la ida, luego en la vuelta, eran 4 vueltas de 5 kilómetros, con 250 positivos, o sea, era todo el rato así, por un paseo, pero no sé, tío, no me apetecía sufrir y al final iba caminando, corriendo, me ponía a correr, corría 4.30, pero cuando caminaba, pues caminaba. Al final saqué 6 de media, que bueno, es un poco porquería para ser una media maratón, pero bueno, al final cerramos el Ironman, o sea, el medio Ironman, perdón, nos salió, ¿cuándo salió de tiempo? Hicimos 2 horas de la maratón, o sea, nos salieron 6 horas justas, si me equivoco, 6 horas justas, porque creo que el crono marcaba 6.15 o 6.18, que era el tiempo que iba saliendo, ¿no? Pense a que el tiempo empieza cuando salen los primeros élites. Y luego van dejando margen, un minuto o dos minutos cada cajón. Así que bueno, decir que, hombre, ya entiendo porque de la marca Ironman el más duro del mundo es Lanzarote, no me quiero imaginar la distancia larga, distancia full, pero bueno, ahí tener nuestra experiencia, espero que os haya gustado el vídeo, estamos en la crónica y me fui metiendo geles, me fui metiendo bidones, me fui metiendo todo, la verdad es que sensaciones fueron buenas, simplemente fue eso, no, mucha ganas de sufrir, puede ser por haber competido mucho, puede haber sido el día, puede haber sido todo lo que nos pasó con el avión, de welling, el estrés, que al final dicen, pues mira, vengo, disfruto, voy a un ritmo más tranquilo y finisher y no es poco, ¿no? Y la medalla. Así que nada, me dieron también una camiseta muy chula y, bueno, camisetita y medalla, no nos podemos quejar. Así que nada, siguiente parada, la Ibiza trae el maratón y poco más, así que un abrazo y hasta luego.